El nombre del producto es Estema Life. Estema Life es un frasco que tiene 90 cápsulas. El nombre, más bien el significado de la palabra Estema Life significa el tronco de la vida. El tronco de la vida. ¿Por qué se le llama el tronco de la vida? Porque tiene que ver con la vida misma. Tiene que ver con la vida que se encuentra dentro de cada uno. Pero en nosotros, el tronco de la vida se encuentra dentro de los huesos. Dentro de los huesos se le conoce como la médula ósea. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de la médula ósea? Sí. Muchos de nosotros, ¿verdad? Dentro de la médula ósea existe lo que se le conoce como las células madre. Las células madre es el tronco de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué estas células madre son las que se encargan de salir del hueso todos los días, constantemente, desde el momento en que nosotros nacemos, para viajar a donde está el corazón? ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde están los riñones? ¿Qué más? ¿Los ojos? ¿Qué más? El cerebro, la piel, los oídos, todos los órganos. Es más, la alimentación primordial de estos órganos son las células madre. Sin células madre, ¿qué pasaría si ustedes no comiesen por tres meses? No agua y no comida. No, no se muere uno. No, no se muere uno. Se muere uno, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estos órganos no reciben su comida, que son las células madre? ¿O se mueren? ¿Se mueren? Constantemente, estos órganos, todos los órganos de nuestro cuerpo, están recibiendo la alimentación que ellos necesitan, la vida que ellos necesitan, que son las células madres. Estas células madres constantemente viajan a los órganos y comienzan a rejuvenecerlos. Número uno, rejuvenecer, número uno. Número dos, renovar, número tres, regenerar. Estas tres características son esenciales para los órganos y lo único que puede lograr eso son las células madres. Ahora, existen antioxidantes, existen vitaminas, existen minerales que van a ayudar a los órganos, van a nutrir a los órganos, nutrir a los órganos. Y estamos hablando acerca de alimentación, estamos hablando acerca de la comida, que ayuda a que los órganos puedan ser nutridos, pero ya lograr regenerar, lograr crear un nuevo hígado, crear nuevos oídos, crear nuevos corazones, nuevos pulmones, crear nuevos órganos, lograr rejuvenecer los órganos, solamente las células madres, lograr renovar los órganos, solamente las células madres, lograr regenerar los órganos, solamente las células madres. Ahora, el hígado puede que tenga 30 años de edad. Si ustedes tienen 30 años de edad, el hígado tiene aparentemente 30 años de edad. Si los ojos, si ustedes tienen 30 años de edad, aparentemente los ojos tienen 30 años de edad. Ahora, yo puedo tomar vitaminas, puedo tomar minerales, puedo tomar antioxidantes y ayudar a los ojos, ayudar al hígado, a que trabaje mejor. Pero lograr que el hígado revierta la edad que tiene la célula madre, lograr que el hígado tenga una edad de 15 años de edad, lograr que los ojos tengan como si tuvieran 10 años de edad. ¿Creen ustedes que las vitaminas no van a ser? ¿Creen ustedes que las vitaminas no van a ser minerales, los antioxidantes? No, van a ayudar a que trabajen mejor estas sustancias, pero las células madre son las que van a lograr rejuvenecer, renovar y regenerar. El problema está que los adultos que pasan de los 20 años de edad, 20 años de edad, estas células madre no salen apropiadamente, no salen efectivamente como cuando nosotros éramos jóvenes, menos de 20 años de edad. Es por eso que este suplemento, Stemalife, el tronco de la vida con 16 ingredientes, al momento de tomar estos 16 ingredientes, esta formulación, 3 cápsulas, va a comenzar a activar las células madre, las células madre que salían de la médula ósea. Después de los 20 años de edad, van a comenzar a hacer activarse estas células madre y van a comenzar a renovar, a regenerar y a rejuvenecer estos órganos que están enfermos. Ahora, este suplemento, Stemalife, no cura enfermedades, no cura enfermedades, y no queremos curar enfermedades, no nos interesa curar enfermedades, lo que nos interesa es que rejuvenecer, renovar y regenerar órganos. Y es lo que hace Stemalife, cuando ustedes toman 3 cápsulas, al momento de ser ingeridas 3 cápsulas, aproximadamente de 100 mil a 300 mil células madre van a comenzar a ser activadas, van a comenzar a salir de la médula ósea, del hueso, y no solamente de la médula ósea, sino también en la grasa, porque en la grasa hay células madre, y no solamente a la grasa, sino también las células madre que se encuentran alrededor de los órganos. Alrededor del corazón tenemos células madre, se les conoce células madre que están en nichos, nichos, alrededor del hígado, alrededor del riñón, alrededor de los ojos, hay muchas células madre dormidas. Es más, hay células madre perezosas y hay células madre que tienen miedo. ¿Por qué? Porque existen sustancias oxidantes que van a matar a las células madre, las van a enfermar a las células madre, estos oxidantes, tales como el café y el exceso de adrenalina. El exceso de adrenalina y el café son los dos venenos mayores que van a matar a estas células madre, o las van a debilitar, o las van a enfermar, aquellas células madre que están en nichos, aquellas células madre que están alrededor de los órganos, y aquellas células madre que van a comenzar a salir de los brazos, vía la circulación, aquí hay una célula madre, otra célula madre, están recorriendo, pero aquí está la migra. Y la migra es el café y el exceso de adrenalina. Las están esperando aquí en la circulación. ¿Para qué? Para matarlas o para llevárselas o hacer que se devuelvan a su lugar de origen o hacer que se vayan a la grasa. El propósito de este malay es quitar la migra, y eso es lo que hace este suplemento, quita la migra, hace que se activen, que comienzan a salir las células madre de la médula ósea, más células madre, hace que de la grasa comienzan a salir más células madre también, de la grasa de la médula ósea, y que se logren despertar estas células madres que están en nichos, para poder rejuvenecer, renomar y regenerar los órganos. ¿A usted le gustaría tener un hígado de 15 años de edad? Sí, claro. ¿Sí? ¿A usted le gustaría tener?